En la pista, lote número 10, son 6 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 2.460 kilos, el promedio para cada una es de 410 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, empezadas a las 3 y 5 de la tarde, lote número 10. ¡Ay!